El equipo femenino de Sable Español Somos un equipo muy joven, luchador y con muchas ganas de conseguir grandes objetivos que anteriormente no se han logrado Las que formamos parte del equipo somos Celia Pérez, que ha más tiempo tú ves, Laya Vila y yo Creo que somos únicas porque somos mitad latinas, mitad europeas, entonces tenemos un poco lo mejor de los dos mundos La verdad es que somos todas súper distintas Celia Pérez es la más bromista y bueno, la que en los viajes también nos aporta un poco más la diversión Y Lucía aporta pues la garra, la lucha, el venirnos arriba en los momentos de bajón Laya es la más lista, la que siempre nos explica todo y siempre lo sabe todo Araceli por ejemplo es la más experimentada porque es de que lleva más años compitiendo Las diferentes personalidades de cada una ayudan a solventar los problemas según el momento en el que se presente Que a veces si se juntaran todas es una bomba explosiva para bien Es muy difícil obviamente porque estamos en Europa y al final los países más fuertes están aquí Entonces nos da la oportunidad de ir a más competiciones pero tenemos la imposibilidad de que los otros países son muy fuertes Entonces es complicado pero no imposible El de Araceli por ejemplo este año ha hecho una medalla en Copa del Mundo, Lucía ha hecho finales Pues principalmente el objetivo que tenemos ahora es hacer buenos resultados en las pruebas el europeo y el mundial Para poder clasificar para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Sería historia porque nunca hemos clasificado al equipo de saldo femenino para los Juegos y bueno, para eso vamos a luchar Creo que es un equipo que está muy preparado, que está muy formado y además creo que si consideramos un equipo de saldo femenino Conseguimos ir a Tokio, no vamos a ir con la intención solo de ir, queremos ir para hacer algo grande